Buenas tardes. En efecto, Venezuela es de esos temas en que la polarización se nos quiere imponer como obligatoria. O estás con el chavismo o contra él. Hay poquísimo espacio serio y responsable que dé pie a los matices tan necesarios en la vida, ya sea en la vida política o mundana. Y lo peor es que es una lucha de extremos sumamente desigual, donde cual algoritmo manipulado de redes sociales, lo que más se lee, se escucha y se ve es toda esa argumentación que en este minuto descalifica a los venideros comicios venezolanos. Es una estrategia que se repite desde siempre, pero es un ejemplo cercano y bastante ilustrativo. Cuando Guaidó se convirtió en presidente por obra y gracia divina, con mucho de campaña y nada de elecciones, se leía por doquier que la comunidad internacional desconoce el gobierno ilegítimo de Maduro y apoya la presidencia de Guaidó. Pero cuando se decía comunidad internacional, se hacía referencia a cincuenta y tantos países de más de ciento noventa y tres que son miembros de la ONU. ¿Por qué en ese caso particular un cincuentenar de países eran la comunidad internacional? ¿Por qué alguien en una plaza de Caracas con un poco de gente aupándolo dice yo soy el presidente y adquiere una legitimidad incuestionable por gente que solo ve democracia en urnas con boletas que representen pluripartidismo, pero que de pronto hacen una excepción en su visión democrática? Ahora, ¿cuál es la narrativa del momento? Hay elecciones, hay trece candidatos en papeleta de treinta y siete fuerzas políticas, hay un pastor, un comediante, hay representantes de partidos políticos tradicionales de larguísima data en Venezuela e incluso hay dos aspirantes que ya se han medido en elecciones anteriores, pero esa es la letra pequeña. Una búsqueda informativa rápida solo arroja bien en grande. Maduro elige a conveniencia a los candidatos de oposición con los que va a medirse. Las elecciones no son justas ni libres o le impiden a la oposición postularse. ¿Cuál oposición? En Venezuela, ni ahora ni antes ha habido una oposición. Ha habido y hay mucha gente que se opone al proyecto chavista, pero que históricamente han depuesto sus intereses personales y sus ganas de poder al supuesto interés colectivo de anular la opción progresista propuesta por Chávez primero y seguida por Maduro después. Ni siquiera cuando le apostaban todo a un solo nombre lograron ser mayoría. Ahora no es diferente. Maduro se enfrenta a 12 candidatos opositores, pero que no son el opositor factible, porque la factible era María Corina Machado, que estaba inhabilitada políticamente mucho antes que se pensara en realizar estas elecciones. Y eso es lo primero a tener en cuenta. Lo segundo, Auri cuando estuviera legalmente avalada para participar, fue elegida en primarias, cierto, arrasó en esas primarias, cierto también, más del 90% la apoyó, pero el 90% de cuántos votantes, ahí está la clave, de 2,3 millones según los propios datos de la oposición que creó su propia comisión neutral de organizar y contar votos que quienes la impulsa ahora no cuestionan, aunque nadie haya supervisado o auditado ese proceso. Pero ¿saben ustedes cuál es el padrón electoral en Venezuela? Más de 20 millones de personas. O sea, con poco más de 2 millones de votos de un universo de 20 millones, María Corina representa la oposición, la única y mejor opción para derrotar a Maduro. Y la novela siguió cuando entendió que no iba a postularse porque realmente podía o no podía, designó a dedo a una pupila a Corina Ioris, una ilustre profesora intelectual de 80 años con un currículo impecable, pero que jamás ha hecho política que no ha militado nunca de gran estima en el mundo académico venezolano, pero una completa desconocida a nivel político internacional. Pero si uno se lee, la prensa global pareciera que la conocen desde siempre, desde toda la vida, porque hasta la Casa Blanca dijo estar profundamente preocupada por el bloqueo a la candidatura de Ioris. Ha sido un fin de semana intenso porque el lunes cerraban las inscripciones de candidatos ante el CNE, al que incluso se le pidió prórroga y aceptó dar un día más. Curiosamente, la plataforma unitaria que llevaba denunciando trabas informáticas, que es bien claro que aún están por esclarecerse y que era por donde aspiraba a postularse María Corina o su versión 2.0, inscribió a otra persona a última hora, Edmundo González, y ahora dicen que es un parche para no quedarse sin cupo teniendo en cuenta que ahora viene por ley un periodo en que se pueden sustituir los candidatos. Todo con mucho ruido, pero puede que finalmente pongan a alguien que mejor les convenga. En tanto, factura más armar el caos y vender manipulación contra la excluida oposición, o sea, la victimización que funciona siempre muy bien. Esta película recién empieza, solo esperemos que no tenga violencia y se quede en el lenguaje de adultos que ya empezó con descalificaciones a dos bandas. Un viejo y consagrado opositor como Manuel Rosales, que fue opositor factible en 2006 frente a Chávez, ahora es visto como traidor por lanzarse fuera de plan a querer competir contra Maduro y dicen que en alianza con Maduro. Que yo sepa, que yo sepa, hay chavistas que dejan de serlo, pero antichavistas que pasan a la izquierda está por verse. Tanta ha sido la presión en 48 horas que ya Rosales anda diciendo que está dispuesto a ceder su lugar. En fin, que hasta para manipular hay que jugar con inteligencia y argumentos de peso o nos quedaremos con esa máxima a vender en esta oportunidad. O Maduro pierde o hay fraude. Así me despido, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Anisley. Nosotros ahora retomamos la actualidad nacional y es que Cuba decidió prorrogar.